Frente a esta cocina improvisada, los argentinos se agolpan para conseguir una comida gratis. En Argentina, el precio de los alimentos ha subido un 20% en solo tres meses. Así que en los barrios obreros, las ayudas estatales ya no son suficientes para alimentarse. En nuestra sociedad, respecto de los ingresos, y hay una inflación muy alta sobre los alimentos, y entonces, bueno, está comprobado que quien tiene poquitos ingresos lo usa mayoritariamente en comer. La inflación se dispara en todo el mundo, impulsada por la guerra en Ucrania y por el confinamiento de las ciudades chinas, que ponen apuro a las fábricas y eleva los costes de producción. En Estados Unidos, la inflación aumentó un 6,6 a lo largo del año. Pero los hogares estadounidenses no se están apretando el cinturón por todo eso. El gasto de los consumidores aumentó un 2,7% en este trimestre, ayudado por el aumento de los salarios. En Francia, la inflación está en su nivel más alto desde 1985, alcanzando el 4,8% interanual. Los precios de la energía subieron un 26,6%. En el surtidor de gasolina, los automóviles notan la diferencia. 1,88 es un poco caro por litro. El diésel aumenta incesantemente. No sabemos a qué santo alabar. El poder adquisitivo estuvo en el centro de la campaña presidencial en Francia. Emmanuel Macron prometió un paquete de medidas sociales para el verano, para ayudar a las familias más pobres y evitar cualquier nuevo movimiento social.